Estoy adicto a tu cuerpo Estoy adicto a la forma excesiva que cambias mi comportamiento Adicto a tus manos, tu cara, tu risa, tu voz y tu aliento Tu cuerpo emite esa droga que paraliza mi tiempo Adicto a tu boca, adicto a tus piernas Que en plan no solo se mis manos te toca Sin duda adicto a ese tiempo, tu encima de mi, muriéndote loca Tu llueves como cansada, encima de mi boca Estoy adicto a ti, al calor de tu cuerpo Una sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura, es que soy adicto a tu cintura Estoy adicto a ti, al calor de tu cuerpo Tú la sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura, es que soy adicto a tu cintura No puedo Yo pensé que tú sabías El duro El negrito del suelo Yo sé que te gustó, te gustó Bebé estoy adicto a tu piel, tu forma de ser como me haces sentir En la intimidad nunca hay que fingir Prendido como el sol en cada amanecer Te juro que es algo que me hace dependiente 25 horas al día no es suficiente Este momento no lo cambio, no lo olvido, no lo pierdo Son tus besos Son tus besos y tus manos cuando se deslizan por mi cuerpo Adicto a tus labios cuando con tenura me dicen te quiero Estoy adicto a ti, al calor de tu cuerpo Soy una sobredosis que me tiene preso Adicto a tu cuerpo Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura, es que soy adicto a tu cintura ¡Dale papo! ¡Cesar! ¡Súbe el error! Magic Wand, baby Omar Acedo Combinación perfecta De República Dominicana hasta Venezuela, baby Remix En este momento no lo cambio, no lo olvido, no lo pierdo Son tus besos y tus manos cuando se deslizan por mi cuerpo Adicto a tus labios cuando con tenura me dicen te quiero ¡Cántala, cántala! Estoy adicto a ti, al calor de tu cuerpo Una sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura, es que soy adicto a tu cintura Soy adicto a ti, al calor de tu cuerpo Tú la sobredosis que me tiene preso Mami que tu estas muy dura, me encantan todas tus locuras Si hay una vaina segura, es que soy adicto a tu cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!